El precio es amor de Bárbara Cartland capítulo 2 a través de la estrecha ventanilla del avión Dacia pudo ver los alpes las cimas cubiertas de nieve a la luz del sol que surgía entre las nubes formaban un panorama de fantasía como de cuento de hadas sintió una repentina emoción ante las futuras maravillas que le esperaban hasta entonces había estado demasiado ocupada para pensar en su viaje y en roma pero toda su vida ansió conocerla en el avión había acondicionado una cómoda cama para sin marcus y aunque era un modelo pequeño con matrícula privada llevaba dos pilotos y una aeromusa Dacia jamás imaginó que alguien pudiera viajar con tanto lujo ya se encontraban sobre italia pero volaban demasiado alto para que pudiera ver mucho excepto la isla de elba y el mar de un azul intenso bordeando la costa aterrizaremos en 10 minutos señorita le informó la sobrecargo será preferible que despierte a sir marcus respondió Dacia cruzó la cabina hacia donde él dormía plácida y profundamente el rictus de sus labios se había suavizado haciéndolo aparecer más joven y sereno sintió una súbita reticencia a despertarlo a ser observada por esos ojos oscuros y escrutadores y ver ese gesto exasperante en sus labios que tanto la irritaba pero era consciente de su deber estamos llegando a roma sir marcus él despertó de inmediato al escucharla como un hombre acostumbrado a permanecer alerta ante el peligro roma habló con voz de somnolencia ya llegamos me dijo la aeromosa que aterrizaremos en unos minutos regresó con rapidez a su asiento y se abrochó el cinturón de seguridad ahora volaban en círculo sobre el aeropuerto y descendían con lentitud Dacia pudo ver los campos bosques y ríos abajo de ellos en un momento estar en roma pensó y por consecuencia el mundo será dorado pero el sol se ocultó tras las nubes y el tono de estas era indicio de lluvia por fin tocaron tierra ahora rodaban hacia unos edificios blancos y largos a Dacia le pareció que esperaba a sir marcus todo un ejército ingleses italianos oficiales con resplandecientes uniformes y una ambulancia especial encargada de trasladarlos a la ciudad por fin después de innumerables apretones de manos felicitaciones y saludos lograron alejarse del numeroso comité de bienvenida Dacia se sentó en la ambulancia junto a sin marcus gracias a dios que esto terminó dijo él irritado debe estar cansado todos irán al hotel y otros más que no acudieron al aeropuerto no tendrá oportunidad de descansar preguntó Dacia no y evite molestarme deme una de esas píldoras ordenadas por su padre ella lo hizo advirtió sus dolores pero no decía nada así que transitaron en silencio por la ciudad eterna todo era diferente para los ojos ávidos ávidos de Dacia una iglesia con escalinata de piedra que conducía a un dintel con magnífica talla un edificio con puertas de bronce y balcones adornados con piedra labrada una pintoresca vendedora de flores se encontraba en una esquina con grandes ramos de claveles rosas rojos y blancos de una fuente surgía un chorro de agua que resplandecía iridescente a pesar de lo gris del cielo esto es roma 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 escuchó Dacia cantar a su propio corazón en un santiamén ya se encontraban en el hotel y ayudaban a sir marcus a cruzar el vestíbulo y entrar en el elevador lo subió al quinto piso la habitación destinada al paciente era amplia con grandes ventanas y un balcón que daba a un jardín los auxiliares de sir marcus lo sentaron en un diván junto al cual había una mesa con tres teléfonos el lugar era cálido pero Dacia notó que las manos de aquel estaban blancas y frías abrió la puerta con acceso a la habitación contigua y tomó la sobrecaba confeccionada en seda de brillantes colores con ella cubrió las piernas de cunningham después fue por las almohadas y las colocó a su alrededor de forma que pudiera recostarse y descansar lo mejor posible su maltratado cuerpo un segundo después los teléfonos empezaron a sonar Dacia respondió a las llamadas un tanto confusa pero fue un alivio que todos hablaran inglés es así marcus con hija habla jim armstrong el deseara verme es así marcus soy car bramer sir edward betrington nombres nombres docenas de nombres y a cada uno de ellos Dacia se vio obligada a contestar sin marcus estará muy complacido en recibirle anhelaba reñirlo sugerirle cuando menos media hora de reposo antes de recibir a la gente pero todas sus objeciones serían inútiles porque él haría cuanto deseara a pesar de cualquier consejo cuando llegaron los primeros visitantes se retiró a su habitación contigua a la decir marcus era pequeña y parecía evidente que fue diseñada para vestidor pero daba a un jardín y Dacia la consideró de un lujo casi increíble se disponía a desempacar cuando llamaron a la puerta al abrirla vio con sorpresa que era un joven con sombrero y gabardina es usted la enfermera preguntó mientras sus ojos la recorrieron con descaro soy la enfermera de sir marcus cunyham si a eso se refiere puedo verlo quién es usted taylor representante en roma del clarín deseo un reportaje exclusivo podría conseguírmelo no tengo la menor idea pero preguntaré a sir marcus espere por favor Dacia iba a cerrar la puerta pero él se introdujo en la habitación antes que pudiera hacerlo no se apresure le rogó me gustaría hablar con usted pero yo no puedo hacerlo respondió Dacia vamos puede hablar con cualquiera y a juzgar por su belleza muchos pretenderán charlar con usted Dacia no respondió y después de un momento él preguntó cómo se llama Dacia bancro pero ya le dije que no deseo hablar quiere ser tan amable de salir de mi habitación no sea ingrata conmigo le rogó si no consigo este reportaje me despedirán hace tanto tiempo que en roma no sucede nada importante por eso la llegada de sir marcus es una gran noticia llegaron en un zeus en un qué preguntó Dacia y entonces recordó a lo que se refería no llegamos en un avión privado debí estar en el aeropuerto pero me enteré de su arribo demasiado tarde qué le pasa a su pierna la pregunta parecía casual pero Dacia comprendió la intención yo nada tengo que decir por favor aguarde afuera le preguntaré a sir marcus y acepta recibirlo sólo eso podría ser en realidad el reportero le dirigió una súbita sonrisa está bien si puede ayudarme hágalo me llamo Tim Taylor y puede encontrarme en las oficinas del clarín puso una tarjeta de visita en el tocador y se dirigió con desgano hacia la puerta le gustaría cenar conmigo preguntó Dacia denegó con la cabeza y el periodista sonrió una vez más de una forma seductora está bien no la presionaré por ahora sea buena conmigo y vaya a preguntarle a sir marcus Dacia cerró la puerta y se arregló el cabello tardó unos minutos en disponer su uniforme y después de ponérselo le pareció que tenía un aspecto profesional entró en el salón había al menos una docena de hombres al pie del diván todos sostenían vasos en la mano y hablaban al mismo tiempo vino a decirnos que hacemos demasiada bulla enfermera bromeó alguien al tiempo que le habrían paso hacia sir marcus afuera hay un hombre dijo en voz baje se apellida taylor y representa al clarín desea verlo la respuesta es negativa respondió sir marcus con firmeza no recibiría la prensa nada puedo decirle ni deseo publicidad personal de ningún tipo podrá decírselo tal cual los americanos reparten boletines a los periódicos intervino alguien y dan conferencias de prensa también es asunto de ellos la voz de sir marcus fue cortante nuestros agentes manejan ese tipo de situaciones miró a Dacia diga al reportero que obtendrá cuánta información desee en mi oficina ubicada en el 607 de la vía víctor de manuel muy bien se lo diré Dacia no pudo definir su rechazo a dar la mala noticia al señor taylor esperaba reclinado sobre el muro del corredor las manos hundidas en los bolsillos lo lamento dijo en realidad no esperaba que me recibiera ella le transmitió el mensaje de sir marcus la misma historia de siempre exclamó él no es posible hacer un buen reportaje con la basura que me entregarán en la oficina el clarín desea algo importante dígame cómo se hirió la pierna no puedo respondió Dacia comprendo sufrió quemaduras graves o no no sufrió ninguna quemadura fue sólo un golpe al aterrizar vio cómo resplandecían los ojos del reportero y advirtió su indiscreción o por favor no lo publique le pidió necesito hacerlo no comprende es terrible estar presionado por un editor la mayoría de los compañeros inventan sus historias a mí todavía me queda un rasgo de honestidad ahora cuénteme un poco más cómo la empleo a usted mi padre atendió a sir marcus es doctor en la aldea de coblefield en wastershire por cierto márchese es usted un ángel dígame una cosa más y no la molestaré cuál es el número de teléfono de su padre va a llamarlo por supuesto conseguiré el reportaje de esta fuente será preferible hablará con papá directamente tim taylor asintió con la cabeza algún mensaje para él sí dígale que llegue bien y disfrute mucho del viaje hizo una pausa y preguntó cree que sin marcus leerá el clarín no lo creo no se ocupa de leer chismes no tal vez dijo dacia y no pudo evitar reírse cenará conmigo verdad podré llevarle noticias de su padre eso es un soborno y de todas maneras no puedo aceptar porque sin marcus podría necesitarme si no es así me llama no sabe cuánto significa para mí conocer a alguien procedente de extraterra a decir verdad me siento solo no siente un poco de lástima por mí sinceramente no porque no le creo respondió dacia me creerá durante la cena respondió tim en realidad ignoro si puede asistir la llamaré por teléfono agitó la mano y se alejó por el corredor dacia cerró la puerta y se reclinó un momento en ella con la sonrisa en los labios había un cierto descaro agradable en tim taylor que le simpatizaba desempacó y dio un salto cuando sonó el teléfono junto a su cama la señorita bancroft sin marcus la necesita anunció una voz con marcado acento extranjero acudirá enseguida dacia colgó el auricular y cruzó a toda prisa el dormitorio contiguo para ir al salón sin marcus estaba solo pero lo rodeaban huellas de sus invitados vasos vacíos ceniceros repletos de colillas era impresionante el desorden de la habitación pero dacia solo tuvo ojos para su paciente y enseguida observó que estaba exhausto le gustaría irse a la cama a verdad comentó dacia con suavidad no precisamente pero tendré que hacerlo la pierna me duele intensamente se la curaré en cuanto se desvista puedo ayudarlo a ir a su dormitorio llame a mi ayuda de cámara su ayuda de cámara los ojos de dacia se abrieron desmesurados si llegó ayer con mi equipaje hable para que lo llamen no muy segura de cómo hacerlo y demasiado tímida para preguntar dacia levantó el auricular que tenía más próximo podría enviar a la habitación de sir marcus cunningham a su ayuda de cámara preguntó la persona al otro lado de la línea murmuró algo ininteligible pero minutos más tarde se abrió la puerta y acudió presuroso un hombre pequeño e inquieto ya está aquí sir marcus exclamó lo esperaba pero esos extranjeros no me avisan de su llegada no se se debe preguntar a qué hora aterrizaba su avión pero nadie parecía saberlo deje de hablar roberts y lléveme a la cama ordenó sir marcus dacia tuvo que ayudar a roberts a conducirlo después éste le ordenó salir y cuando la llamaron ya estaba bajo las sábanas ahora atiende esta maldita pierna exclamó sir marcus roberts trajo agua caliente y dacia la bola herida la cual estaba en peores condiciones que en la mañana necesita descansar demonios estoy acostado o no por su tono de voz comprendió cuánto sufría y le entregó una píldora y un vaso de agua que para su sorpresa aceptó sin protestas una vez hecha la curación esperó sus instrucciones me necesitará de nuevo preguntó él tenía los ojos entrecerrados pero los abrió con rapidez puede cenar aquí conmigo roberts ordenará lo que desee será preferible a cenar abajo sola dacia abrió los ojos y los labios para decir que tenía una invitación pero lo cerró de nuevo por alguna razón no pudo hablarle sir marcus sobre tim taylor se dirigió a su dormitorio sin poder evitar un pueril desencanto el teléfono sonó y levantó el auricular ya le di su mensaje a su padre anunció la voz de tim taylor cómo está él se lo contaré durante la cena a qué hora estará lista imposible sir marcus desea que cene con él demonios no podrá salir más tarde lo dudo es más debo permanecer aquí por si acaso la llamaré como a las 10 hasta entonces lo escuchó colgar y permaneció un momento con la sonrisa en los labios había algo ingenuo y muy grato en tim taylor deseaba verlo una vez más pero no le sería posible esa noche un timbre sonó insistente sobre su cabeza abrió la puerta que daba al dormitorio decir marcus llamó usted él esperó hasta que llegó junto a su cama para contestar y entonces preguntó súbitamente quién la llamó por teléfono lamento si eso lo perturbó le pregunté quién era era alguien que me llamaba a mí quién pensó que jamás había escuchado un monosílabo pronunciado con tal autoridad sintió que su corazón saltaba de temor y bajo la vista una persona cualquiera para darme un recado tiene amistades en roma las palabras se le atoraban en la garganta y sintió impulsos de responder la verdad no no fue alguien fue alguien a quien conocí el reportero era él sí no debe hablar con el cepillo entiende siempre tratan de meter las narices y conseguir alguna historia no debe hablar con él está claro sí muy claro dacia quiso discutir aclarar a ser marcus que no le concernía saber con quién conversaba ella pero le resultó imposible expresar ninguna de las ideas que acudían a su mente manténgase alejada de esos tipos son peligrosos está aquí para atenderme no para involucrarse con gente de esa ralea la voz era áspera y autoritaria sin embargo a ella le era imposible aducir nada por qué me dejó abrumar así se preguntó mientras caminaba con lentitud rumbo a su habitación sabía la respuesta temía a sin marcus por qué no podía expresarlo pero era indiscutible que le tenía temor dacia se detuvo en la escalinata del hotel y aspiró muy hondo esto es roma y tenía tres horas libres para recorrerla mientras atendía la pierna de sin marcus antes de desayuno él dijo toda la mañana estaré en una conferencia supongo que deseará conocer la ciudad tiene auto y chofer a su disposición oh gracias pero prefiero caminar respondió dacia él la miró como si por alguna razón inexplicable le molestara que no aceptara el auto y después de una pausa continuó necesitará dinero dejé el equivalente a 50 libras en liras en un sobre encima de mi tocador por favor tómelo antes de irse 50 libras exclamó asombrada dacia no necesitaré tanto eso dije y es un anticipo de sus honorarios por favor tómelo y no discuta mis sugerencias dacia se ruborizó ante la agresividad de su voz muy bien señor marcus contestó dócilmente terminó de vendarle la pierna y recomendó por favor no se apoye en esta pierna más de lo necesario si lo hace se le inflamará y será en extremo doloroso demonios con esta pierna exclamó sin marcus estoy harto de pensar en ella y no puede ser algo para mi dolor de espalda es la primera vez que me lo menciona dacia le aplicó una de las inyecciones recetadas por su padre y como le notó el rostro tenso y pálido la lástima superó a la irritación que siempre le provocaba si aún le duele después del almuerzo puedo aplicarle otra está seguro de que no desea consultar a un médico usted puede hacer todo cuanto necesito fue la tajante respuesta ella pensó con una leve sonrisa que era el primer halago que recibía de él con el corazón cantando se alejó del hotel colina abajo hacia una bella plaza donde había una enorme fuente con cupidos delfines y el propio neptuno encima de una cascada durante un largo rato la observó y siguió su paseo sentía que el corazón palpitaba emocionado de alegría pero no pudo evitar el deseo de tener alguien con quien compartirla cruzaba frente a un atestado centro comercial cuando escuchó pasos apresurados detrás de ella y un segundo después alguien la llamó señorita vancroft se volvió con rapidez y vio que era tim taylor hola lo saludó sin ocultar su beneplácito por verlo sabía que era usted la vi desde el autobús bajé de un salto porque es tan poco cordial ¿cómo? preguntó dacia intrigada anoche la llamé tres veces y me contestaron que no recibiría llamadas personales ¿eso le dijeron en el hotel? preguntó asombrada ¿qué eran órdenes suyas? lo intenté esta mañana y recibí la misma respuesta ¿es un acto deliberado para desalentar a un reportero insignificante? ¿o es retraída por naturaleza? de pronto dacia lo entendió todo sintiéndose dominada por la indignación otro ejemplo de los métodos arbitrarios de sur marcus pensó iba a explicar lo sucedido cuando comprendió que sería una deslealtad debe tratarse de algún error de todas maneras no volverá a suceder me alegra mucho verlo me disponía a explorar la ciudad durante una o dos horas ¿la acompañaré? ¿no tiene ocupaciones? por supuesto pero vamos de turistas hace años que no lo hago ¿a dónde iremos primero? ¿le parece bien al coliseo? sí, vamos aceptó dacia él llamó a un automóvil de alquiler ¿no podemos ir a pie? no, es lejísimos y le tengo demasiado respeto a nuestros pies el coche era pequeño el coche era pequeño e incómodo pero dacia miró por la ventanilla con la emoción de una niña en su primer paseo supongo que sabe que desperdicia su tiempo comentó no podré darle ninguna información y es más tendré mucho cuidado con lo que diga por lo tanto si cree que puede ser algo más importante que mostrarme el coliseo le sugiero que lo haga escuche dacia le ruego que me permita llamarla así me gusta usted me gustó con esa mirada de preocupación en los ojos y el ceño fruncido olvidemos a Sir Marcus el Zeus y todos estos temas tan aburridos para poder divertirnos ¿lo dice en serio? Tim asintió con un movimiento de cabeza y ella sonrió feliz me parece una idea maravillosa de acuerdo entonces cierre sus ojos porque en un segundo nos acercaremos al coliseo y desee que lo admire desde el ángulo correcto ya lo cerré indicó dacia Tim se inclinó y dio una orden al conductor en italiano avanzaron un poco más y el auto se detuvo Tim bajó la ventanilla del lado de dacia diciéndole mire ahora ella abrió los ojos y ahí estaba tal como lo esperaba pero aún más grande era todo gris recortado contra un cielo del mismo tono descendieron del vehículo y cruzaron bajo un arco de piedra labrada a dacia le causó una extraña sensación pisar sobre la arena y contemplar todas las gradas a su alrededor mismas que en otra época sirvieron de asientos a gente como ella y Tim era inexplicable pero ella percibió en el coliseo un ambiente desolador de las imploraciones de quienes no tenían otra alternativa que morir así como la angustia de los concurrentes es duro y cruel pensó en qué piensa preguntó de pronto Tim está absorta dacia respondió pensaba en el origen romano de mi nombre y por cierto también al decir marcus por jova tiene razón dacia romano definitivamente y marcus hubo algunos emperadores con ese nombre según recuerdo aunque mis conocimientos sobre historia están bastante empolvados vámonos de aquí exclamó dacia no me gusta es demasiado gris demasiado gris preguntó Tim y se rió pero ella sentía una sensación fantasmal en el coliseo en las opacas piedras de su construcción en el cielo nublado plenos de ecos tristes y lejanos está bien iremos a algún lugar más alegre a mí tampoco me han gustado nunca las ruinas una hora más tarde se encontraban sentados en el interior de una cafetería ubicada en la arteria principal de Roma Tim empezó a indicarle algunas de las celebridades asentadas a su alrededor a dacia le resultó difícil recordar sus nombres pero le divirtieron los comentarios hechos por Tim había docenas de italianos con títulos resonantes y el joven le comentaba acerca de una marquesa famosa por sus incontables amoríos cuando una voz detrás de ellos los hizo levantar la vista sorprendidos creo haberlo visto ante anoche en la conferencia de prensa dijo un hombre con voz gutural era alto grueso quijada cuadrada y ojos pequeños bajo espesas cejas Dacia adivinó su nacionalidad antes de que Tim dijera Herb von Blomfield ¿no? recuerdo que fue muy amable al concederme un reportaje me temo que he olvidado su nombre dijo el alemán Tim Taylor del clarín si por supuesto debe disculparme pero siempre olvido los nombres aunque jamás los rostros el alemán titubeó y miró hacia Dacia Herb von Blomfield le presentó a la señorita Dacia Bancroft indicó Tim casi obligado sé quién es la vi llegar anoche con Sir Marcus Cunningham nos hospedamos en el mismo hotel ¿puedo sentarme? sí por supuesto respondió Dacia el alemán ordenó café y miraba a Dacia mientras conversaba con Tim acerca del clima los teatros los turistas que visitaban Roma en esa época del año charla muy aburrida y cuando terminó su café Dacia dijo debo regresar al hotel me gustaría caminar desde aquí si me indican hacia dónde es yo iré con usted se apresuró a decir Tim eso es absurdo intervino el alemán yo también vuelvo al hotel y llevaré a la señorita Bancroft en mi auto está afuera oh no no es necesario lo haré con gusto quizá el señor Taylor tiene muchas ocupaciones vamos mi auto es un bello Mercedes nuevo debe verlo Dacia extendió su mano hacia Tim él se la estrechó sonriéndole y su cordialidad impidió que ella resintiera la imposición del alemán el Mercedes era una enorme limosina con cristal entre el conductor y los pasajeros Herb Longfield la cerró después de girar instrucciones al conductor en alemán y después colocó una manta sobre las rodillas de Dacia ¿está cómoda? preguntó mucho gracias es un auto hermoso ah sabía que le gustaría en Alemania hacemos buenos autos y también aviones estoy segura respondió Cortés Dacia acerca de eso quiero hablarle ¿de aviones? preguntó sorprendida exacto deseamos que se aprecien nuestros aviones por eso estoy en Roma Dacia adivinó que Herb Longfield ocupaba la misma posición respecto a los aviones alemanes que Sir Marcus a los ingleses solo se preguntó vagamente por qué un hombre tan importante se ocupaba de ella es usted la enfermera de Sir Marcus Cunningham ¿verdad? ah las enfermeras gozan de mucha confianza y son importantes en la vida de cualquier paciente si alguien enferma siempre están ahí cuando se les necesita además saben mucho de lo que sucede quizá Roma es un lugar muy alegre y a una jovencita bella como usted le harán falta muchas cosas hermosas para pasarla bien ¿qué diría si le ofrezco un brazalete de diamantes azules? Dacia volvió el rostro hacia el hombre asombrada ¿de qué habla Herb Longfield? ¿un brazalete de diamantes? ¿por qué habría de ofrecerme una joya tan costosa? piensa en lo atractiva que luciría en su hermosa muñeca mi querida jovencita y solo quiero a cambio algo que podrá decirme con suma facilidad ¿qué? el precio del Zeus el costo que Sir Marcos pedirá a los caballeros deseosos de adquirir aviones nadie sabrá quién me lo dijo Dacia se puso rígida se inclinó y golpeó en el cristal que lo separaba del conductor deténgase ordenó deténgase enseguida el hombre miró por sobre su hombro y se detuvo junto a la acera querida jovencita no debe tomar las cosas así empezó a decir el alemán lo considero un perfecto oportunista le expetó Dacia si tuviera la información no se levantaría a cambio de las joyas del reino abrió la puerta del auto y descendió cerró la portezuela de un golpazo y se alejó con la cabeza en alto como si fuera capaz de hacer tal cosa se dijo mientras sentía que la indignación reemplazaba el asombro entonces empezó a reír después de todo era divertida la oferta de un brazalete de diamantes cuando no tenía ni la menor idea de lo que deseaba saber sin marco se encontraba de pie con el abrigo puesto y el sombrero en la mano era obvio que la esperaba se retrasó son las 12 y 5 y la esperaba para llevarla a almorzar lo lamento no lo sabía siempre soy puntual y exijo puntualidad a todos los que me rodean yo también lo soy y debí regresar con tiempo de sobra pero siempre hay un pero la interrumpió sin marcus pero el tren se retrasó pero el autobús me llevó demasiado lejos pero mi bicicleta se descompuso los escucho todos los días estoy harto de ellos me oye jamás brinda una oportunidad a nadie como dice somos humanos no siempre podemos evitar los imprevistos o es muy fácil hablar de puntualidad para alguien como usted con autos a la puerta y chofer para llevarlo a donde desee y ayuda de cámara que lo viste pero ha pensado en la gente pobre prosiguió audacia como yo con el deber de esperar entre una multitud un autobús que puede retrasarse cuya bicicleta se puede descomponer por la sencilla razón de no tener llantas nuevas sin marcus la miró y por un momento ella pensó que iba a discutir con su acostumbrada actitud agresiva y feroz que tenía el poder de asustarla en cambio ante su desconcierto habló con suavidad y casi con humildad lo lamento tiene razón por supuesto solo repetirlo de siempre es una frase hecha debe comprender la enorme distancia entre hacer las cosas cuando uno es rico y cuando se es pobre la pobreza marcha al compás de las dificultades lo lamento ¿debo ponerme de rodillas? ella sonrió ante la idea y entonces como ya no sentía miedo preguntó ¿nos vamos? tengo algo que decirle pero puede esperar ¿es algo importante? era la explicación del motivo por el cual me retrasé me entretuvo uno de sus competidores Herb Ronfield ¿Herb Ronfield? ¿en dónde lo conoció? demasiado tarde Dacia comprendió su poca habilidad para explicarse me abordó en un café y cuando dije que regresé regresaba al hotel insistió en traerme en su auto sabía quién era yo porque nos vio llegar al aeropuerto sin duda le interesaba saber que me acompañaba comentó Sir Marcus accedí y cuando estábamos en el auto ofreció darme un brazalete de diamantes y le decía el precio del Zeus ¡santo Dios! Dacia captó el asombro de Sir Marcus no lo habría creído de Ronfield nunca sentí gran respeto por su empresa pero jamás pensé que llegarían a ese grado de soborno y corrupción ¿qué hizo usted? le expresé mi sentir al respecto y me bajé del auto por eso me retrasé me costó bastante trabajo encontrar el camino al hotel ¿no pensó en aceptar el brazalete? Dacia lo miró con ojos muy abiertos ¿bromea? no tiene ninguna razón para hacerme leal claro que la tengo usted me contrató y aun cuando lo considero desusado siempre he sabido que cuando a uno le pagan por hacer un trabajo debe hacerse a cambio lo mejor de uno mismo su tono era agresivo la sola idea de que Sir Marcus la creyera capaz de acceder a la infame sugerencia de Herb Bronfield la indignaba tanto que era incapaz de reprimir sus sentimientos Sir Marcus le tendió la mano discúlpeme nunca lo hubiese imaginado le dije que aunque me ofreciera las joyas del reino no me rebajaría a darle la información su voz amenazaba quebrarse por el llanto y Sir Marcus todavía con la mano tendida exclamó le pedí una disculpa es la tercera vez que me excuso en el transcurso de cinco minutos lo sé es fácil decir cosas ofensivas y después esperar de inmediato la disculpa no debería expresarlas porque no puede pensarlas soy un mal educado no se ha dado cuenta ya quisiera no haberse lo dicho deme su mano dijo Sir Marcus no era una petición era una orden y casi y casi automáticamente ella extendió el brazo para apoyar su mano sobre la de él los dedos de él se cerraron entre los suyos y como su contacto fue muy diferente a lo que esperara su indignación se evaporó solo pudo mirarlo con ojos interrogantes estoy muy arrepentido dijo Sir Marcus con un gesto que de alguna manera le restó humildad a las palabras Dacia iba a decir algo pero las palabras huyeron de su mente instintivamente se sintió avergonzada por mantener la mano de Sir Marcus entre las suyas sintió que tal vez pareció demasiado dramática en su protesta después de todo él solo respondió a sus preguntas y no había insinuado que ella pudiera hacer algo malo yo también lo lamento tal vez fue mi orgullo herido no me gustaría que ningún hombre me pusiera precio Sir Marcus esbozó una mueca burlona sin embargo toda mujer lo tiene quizá no en dinero puede ser en poder o prestigio pero es invariable que lo tenga por un momento Dacia lo miró sintió como si la hubiera abofeteado sus palabras eran un insulto intolerable entonces comprendió que no tenía respuesta ella misma al necesitar dinero había recibido el precio de 500 libras por hacer algo que no deseaba la humillación la hizo sentir deseos de huir para ocultar su vergüenza sin embargo alzó la barbilla para la mayoría de las mujeres el precio no es material es el amor fin del capítulo 2 el precio es amor novela por bárbara kartland si te gustó por favor déjame un like y nos vemos en el siguiente capítulo bye 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 Adiós.